Buenos días. Bueno, uno de las mañanas comenzamos el día sacando a otitis. Realmente este es el segundo viaje que hago a la calle porque ya he salido, pero me había dejado a la cámara, falta de costumbre con estos videoblogs, videos diarios, que me parece que va a ser un auténtico curro hacer un video cada día, editarlo cada día, subirlo cada día y mantener los videos del canal, del otro canal de Digitare4U y todo esto. Me parece una auténtica locura esto, pero bueno. Lo intentaremos, ¿no? Está malo de la tripa. Entonces tenemos que recoger premios. Y qué mejor que para un vlog que ir a la calle a recoger mierda de perro. Así que venga, vamos a por la caca. Bueno, hemos llegado al lugar. Esto, ni si es en Miami, ¿eh? Bueno, moscas, no me mancilléis la caca de mi perro. Venga, vamos. Vamos. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Ok? ¿Qué te queda? 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 Bueno, vamos a publicar el video de ayer, el primer video, ¿verdad? Que todavía no era público, todavía estaba en privado en YouTube, así que lo vamos a poner público, aquí lo tenemos. Y además vamos a publicarlo, lo voy a publicar en el Facebook de Digital4You, para que los que me sigáis un poco más por esa vía también lo tengáis ahí. Y también en la página web vamos a poner algo. Lo meteremos por ahí, y lo voy a meter donde pone FDM, que son la foto del mes, porque vamos a dejar de hacer la foto del mes, y eso es una primicia que os doy. Porque dentro de breve vais a ver cosas nuevas, y entonces vamos a cambiarlo de la foto del mes. Bueno, nunca sé qué poner en las descripciones de Facebook, y esto es un poco especial, porque la vamos a poner en el canal de Digital4You. Y como es algo que nos han mirado, es como para daros la bienvenida, para presentarlo. Y bueno, también que me digáis un poco qué os parece este nuevo hielo. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Fruta. Fruta. ¿Y qué más? Chuches. No. Chuchurías, no. Fruta, verdura, comacola. Papola. Y pan. Pan. Y algo de comer. ¿Y algo de comer para nada? ¿Y qué vamos a comer antes? Gaches. ¿Gaches? No lo sé. Algo sano. Pabada. Pabada. ¿Pollo? ¿Otra vez pollo? ¿Otra vez pollo? ¿Otra vez pollo? Es el sábado y el viernes. ¿El sábado y el mismo pollo? Sí, porque hice de más. Bueno, no sé. Pues algo. Como podéis ver, soy un yonki de la Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola o de la refresco de cola. Esto me verá un suspiro. Oh. Mmm. Tenía que pasar. Algunas siempre que pasan. Luego se queda asqueroso. ¿Por qué le ponen este pegamento asqueroso a las botellas? ¿Qué más hemos comprado hoy? Bueno. Naranjas. Más cerveza. Zanahorias. Salmón. Todo muy naranja. Un poquito de verde. Naranja y verde. Oh yeah. Fucking Chistorra. Yeah. Pan, que pasarán 30 años y siempre antes de que el pan llegue a casa, el pan ha de ser catado. Tomate. Brioches. Curazones que están muy ricos, aunque están un poco quemados. Están un poquito quemados. Pulpo y fuet. Algún día hablaremos del polvo blanco del fuet. La puta ambrosía. El puto polvo blanco del fuet. Que se coloque todo. Hola, os presento a mi amigo, el queso gouda. ¿Habéis visto? Tiene unos ojitos. Soy holandés. Soy holandés. Está ahí todo para comer. Comida sana. Sí, sí. Comida sana. Bueno, ha habido un momento muy tonto de siesta. Son las siete y media. No sé cuánto siesta ha sido. Así que bueno, ya estamos aquí, por decirlo en cuanto general, por así decirlo. Y hay que hacer algunas cositas, porque me han llegado algunos mails de algunos pedidos de la tienda online. Tengo que mirar un poquito de información sobre el tema de videoblogs. Quiero hacer algunas cosas. He estado pensando en que molaría hacer como una especie de retos. ¿No? De unos challengers, ¿no? En el canal de videoblogs. Entonces he estado pensando, oye, hacer algunas guanerías o algún... Pero lo que he decidido es que seáis vosotros quienes me escribáis como comentario en el vídeo o en el canal, pues, como alguna sugerencia para hacer los videoblogs en cuanto al tema de, pues eso, ir metiendo en mi día a día pues algunos retos que me propongáis vosotros. Y según lo podáis cumpliendo, pues sin dudad que lo os iré cumpliendo. No quiero que sean cosas muy relacionadas con el tema de fotos. Que no me digáis, oye, ¿me edita esta foto? No, olvidaos de la fotografía por un rato, ¿vale? Solo por un rato. Lo que va a estar, es que hubiera!". ¿C'ェboy sale hecho? Sí. Despacio. No hay nada que me dé más rabia que hacer un vídeo y que después de hacerlo me dé cuenta de que hay algo que está mal y en este caso lo que estaba mal era esto. Bueno, no se aprecia muy bien, pero está picado, ¿qué es picado? Pues como veis ahí en ese esquema, en esas ondas, la parte de arriba está plana y eso es que ha llegado al tope y tenemos el audio mal, así que hay que estar usando el audio de la cámara, de la reflex, pero ha habido un momento que se ha cortado, entonces no tenemos audio de la reflex de un ratito, a ver cómo lo solucionamos. Calma, una de la mañana, de relajación, ha sido un día muy largo, un segundo día de blog y pensé que iba a ser más fácil, pero la verdad es que tienes que estar todo el día muy pendiente de dónde tienes la cámara para cogerla, por qué vas a hacer algo, por qué tal, dices, esto lo voy a grabar, pero no has cogido la cámara y no la tienes. Acabo de subir la fotocrítica 65 al canal, ya habéis visto antes que hemos estado grabándola, al final hemos podido arreglar el tema del sonido porque teníamos el micro de la cámara y bueno, no sé si lo notáis cuando veáis el vídeo del otro canal y hoy he estado el día bastante centrado en el tope. Esta mañana habéis visto que comenzamos el vídeo recogiendo unas muestras y por la tarde la hemos llevado al veterinario y el miércoles o jueves nos dirán a ver qué sale porque el pobre está un poco suelto. Pues hasta aquí el día 2. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.